Hola, so ahorita lo que voy a hacer es crear un tubo y sacar una cosa de eso y lo voy a poner en mi cara y todavía lo estoy poniendo en mi cara y ahora vamos a usar este tipo de concealer que no sé que es y nos vamos a pintar la cara como un payasito y ahorita lo vamos a difuminar y difuminar, difuminar, difuminar hasta que se nos cante la mano sí, siguele, 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 siguele y todavía lo estoy difuminando, ahora en los oídos también y en el otro oído y ahorita voy a usar este otro tipo de concealer y esta vez me lo voy a poner en la nariz como antes y ahora lo estamos difuminando, bueno ahorita lo vamos a hacer y ahora lo vamos a hacer en los cachetes otra vez, esta vez como un gatito y lo vamos a difuminar todavía hasta que se nos cante la mano muy rápida y todavía lo estamos difuminando y ahora en los oídos otra vez y ahora lo vamos a poner en nuestro eyelid, así es como se llama, sí y creo que lo vamos a difuminar y con un dedo porque no tengo un tool para hacer esto y ahora lo estamos difuminando con una esponja, no sé qué, se ve como un huevo aunque huevos no tienen puntos así y ahora todavía lo estamos difuminando y ahora vamos a usar este peine para tus eyebrows y ahora lo vamos a pintar como creo que no tengo entonces vamos a pintar y todavía lo estamos pintando a ver, a ver cómo les gusta mi arte nuevo y ahora voy a hacer una cosa, no sé qué es es un lápiz de crayola y lo estoy poniendo en las oídos y ahora estoy peinándolos otra vez y ahora voy a hacer este palette para los ojos, creo que es eyeshadow no sé lo que es, se ve como pastel color pero shredded y me lo voy a poner en los ojos no sé qué color estoy usando pero me vale y ahora vamos a usar este otro pastel no sé qué se ve como un tipo de powder como azúcar pero no sé qué color de azúcar es es un azúcar muy brilloso y ahorita me lo estoy poniendo en la cara y ahora voy a hacer otro y me lo estoy poniendo en los corners de mí y ahora lo que estoy haciendo es difuminando ¿cómo se dice? sí en mis ojos para que se ven todos brillosos yay y ahora todavía lo estoy difuminando en el mismo ojo no sé cuándo voy a acabar pero voy a acabar no sé cuándo pero sí y todavía lo estoy usando todavía no se veía y todavía lo estoy usando oh esta vez en el otro ojo a ver cuándo se tarda esto no sé cuándo voy a acabar pero voy a acabar un día de estos un día de estos y ahorita todavía lo estoy difuminando me lo estoy poniendo en los ojos arriba de mis ojos no en mis ojos porque si no eso quemará me estaría llorando ahorita a lo mejor en el hospital y ahora lo que estoy usando es este este otro palette no sé cómo se dice y ahora lo voy a hacer en mi ojo otra vez creo que me estoy poniendo el mismo color a ver cuándo acabo pero voy a acabar y todavía lo estoy haciendo en el mismo ojo y solo no sé lo que estoy diciendo ahorita lo estoy difuminando creo que este se llama eyeshadow para mis ojos y todavía me lo estoy poniendo y ahora me voy a poner otro color de un de una cosa no sé cómo se llama pero creo que esto hace mis ojos brillosos y todavía lo voy a hacer como ustedes me quieren y todavía lo estoy haciendo oh pero esta vez estoy haciendo oh una cosa para mis ojos espero que no que no me pique los ojos con esto para que no pobrecita ok y nos estamos pintando los ojos creo que es eyeliner así es como se llama sí pero espero que no me pique los ojos porque si no esto va a doler muchísimo y ahora me estoy poniendo otro tipo de concealer para esconder mis mis bolsas abajo de de mis ojos porque no he dormido y todavía lo estoy haciendo y ahora voy a usar mi esponja para difuminarlos y sí voy a usar mi huevito para hacerlo ahora voy a usar un tipo de shadow no sé qué es creo que es bronzer no 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 es bronzer bueno no sé qué es pero me estoy poniendo en la cara eso significa que es makeup ahora voy a usar esta cosa de elf no sé qué es yo creo que es para los cheekbones sí creo que es bronzer ahora esto es bronzer espero que sí so me lo estoy poniendo para que se vea como soy Angelina Jolie porque ¿quién no quiere ser como Angelina Jolie? sí ahorita me estoy poniendo esto en mis cachetes so entonces me lo estoy poniendo y a ver cuando acabo espero que acabo pronto oh ya acabé y ahora voy a hacer este otro cosa no sé qué es de pintura pero ahorita me estoy pintando la nariz y me estoy haciendo lo mismo con con que yo me hice con el cachete para que se ve como tengo unos huesitos y todavía me lo estoy disminando y todavía lo estoy haciendo a ver cuando acabo ya sé que digo eso mucho pero pero de verdad cuando acabo ok ahorita voy a hacer otro no sé qué es esto a lo mejor es bronzer pero no sé lo que es y sí sí es bronzer y ahora me lo estoy poniendo como Angelina Jolie uy sí verdad sí hace sí se ve ok lo que ahora estoy haciendo es todavía difuminarlo y me lo estoy poniendo la cara como debes de ser con maquillaje y ahorita todavía me lo estoy haciendo pero esta vez me lo estoy haciendo en mi forehead y ahora en mi chin y sí no sé cuándo voy a acabar pero yo siempre hago esto no sé por qué y ahora voy a usar un no sé qué es esto a lo mejor es bronzer a lo mejor es blush no sé creo que sí es blush pero esta es rosa me gusta si me lo voy a poner en la cara quién sabe qué pero me lo puse en la cara y ya qué todavía me lo estoy poniendo muy fácilmente y ahorita voy a hacer como un bottom eyeshadow tipo de cosa y me lo estoy poniendo en los dos ojos abajo de los dos ojos no en mi mero ojo porque si no eso quemará muchísimo y estaría llorando ahorita y todavía me lo estoy poniendo ahora esta vez arriba de mis ojos y sí creo que me va muy bonita así y ahora me voy a poner otra cosa no sé qué es esto creo que es para abajo de los ojos porque me lo estoy poniendo abajo de los ojos no sé qué es esto pero pero me lo estoy poniendo y por eso es maquillaje y ahorita estoy grabando una cosa no sé qué es estoy grabando una cosa no sé qué es uh es un palette y ahorita me voy a poner otra cosa creo que es un tipo de eyeshadow pero no sé dónde me lo estoy poniendo y todavía me lo estoy poniendo en otro ojo y ahora me estoy enchinando las pestañas aunque yo no tengo pero pero me lo estoy enchinando y ahorita voy a usar mi única mascara no es mi único pero one and only y todavía me lo estoy poniendo para que se vean mis eyelashes más como thick y sí y todavía me lo estoy poniendo pero esta vez en mis en mis pestañas de abajo para que también se ve bonito y ahora me voy a poner otra cosa no sé qué es esto pero me lo estoy poniendo por eso es maquillaje para que te lo pones en la cara y que te veas bien bonita que llegas a la fiesta y todos dicen ay mira te ves muy bonita ¿qué te pusiste? y luego dices maquillaje y todo eso y sí tú sabes cómo va y ahora me voy a poner otra cosa pero esta vez en los labios creo que eso es para que mis labios se ven como muy brillosos cuando me pongo algo más oh ahorita me estoy poniendo unos lip gloss o no sé qué es a lo mejor es un bueno no sé qué es pero me estoy poniendo mis lips para que se ven tan lindos y ahora creo que voy creo que es un lip gloss no sé qué es oh sí sí es lip gloss porque cuando te lo pones hacen hacen tus tu boca muy brillosa y ahora me supe el pelo y sí me veo muy bonito bueno espero que les gustaron este tutorial y suscríbete bye